A veces la vida te pone a prueba Ante cualquier situación sentimos llegar la marea Pero no te sientas mal cuando las cosas se pongan feas Aún falta otro round, no ha culminado la pelea R.M.C.K. Pasa el tiempo y más busco motivación Estoy en guerra pa' volver como quiero, bro Tengo más fuerza y la melena de un gran león Para sobreponerme a esta situación Un corazón que se niega a renunciar Son muchos años y en esto duro hay que golpear Porque los míos estén bien voy a procurar Pasar las pruebas que tenga que sortear Pocos me comprenderían No quiero que me juzguen por lo que haría Sacrificios, muchos quién lo diría Donde he llegado se siente la energía Gracias a Dios por mi don y darme la voz Por ser ejemplo para los que son como yo Tipos cercos que creen que con el amor A este mundo le darán una solución A veces la vida te pone a prueba Ante cualquier situación sentimos llegar la marea Pero no te sientas mal cuando las cosas se pongan feas Aún falta otro round, no ha culminado la pelea Hasta el último round como Rocky Balboa En mi barco abriendo caminos en proa Y a cumplir mis sueños y esos sueños nadie me los roba Lo digo yo que mi micrófono fue el control, el cepillo y la escoba Que si, he estado decaído aunque no parece Incluso en mis canciones he contado mis penas muchas veces La vida te demuestra de donde perteneces Y dar las gracias que de nuevo amaneces No miro el reloj para no malgastar el tiempo ¿Y qué es el tiempo? Ni siquiera el tiempo sabe a cuánto tiempo estamos Al principio no fue como lo imaginamos Pero ahí vamos Para vivir las mejores experiencias Y conocer más lugares Evite males en bares Y para sobrevivir hacer malabares Que todo es un viene y va como olas en los mares Y te pone a prueba no para que te caigas Es para que te pares A veces la vida te pone a prueba Ante cualquier situación sentimos llegar la marea Pero no te sientas mal cuando las cosas se pongan feas Aún falta otro round, no ha culminado la pelea Siempre tendremos otra prueba y otra prueba Siempre tendremos otra prueba y otra prueba Esto es de The Lab Studios Dex Producer Ray MC MC Cano Hoy del artesano La vida te pone a prueba Siempre tendremos otra prueba Siempre tendremos otra prueba La vida te pone a prueba La vida te pone a prueba